Muy buenas tardes amigas y amigos, bienvenidos a una entrega más de NotiMás.net Algo más que noticias, dejarán el día de hoy ha estado muy caliente la temperatura Así es, caliente la temperatura y caliente en otros aspectos de la vida nacional Buenas tardes amigas La temperatura caliente en la ciudad, pero muy fría en las montañas En las montañas está registrando 11 grados Celsius Y en la ciudad 37 grados, ha llegado hasta 37 grados Cuando lo máximo más o menos por ahí anda rondando los 34 grados Que es lo normal en una época calurosa, salvo algunas regiones del país Que llegan a esos 37, 35, 36 Pero por ahí estamos acostumbrados a esos 34, 33 grados Hay pocas posibilidades de precipitaciones en el día de hoy Lo que indica que las actividades nocturnas Se irá caluroso el día Caluroso pero no poca lluvia Este año, el 2013, ha sido uno de los 10 años más calurosos, más calientes De toda la historia de la humanidad Es decir, entre los 10 años donde las temperaturas se han registrado más altas Está este año 2013 Eso es un récord Y tienen una explicación Se sigue deteriorando la capa de ozono Que es la que nos protege de esos rayos solares Que hacen daño al derretimiento de los glaciares El calentamiento global Calentamiento global La deforestación a que estamos sometidos Es decir, la despoblación de los árboles Y a nivel de la opinión de los científicos A medida que va incrementándose el calentamiento global Pues habrá muchos más fenómenos destructivos en la tierra Se anuncia que con el paso de los años Los huracanes serán más catastróficos Ya de hecho lo están siendo Fíjate la tragedia de Filipinas Que comentamos en el programa anterior Y aquí la República Dominicana Está entre los países que está aumentando considerablemente El nivel de las aguas del mar Tú sabes que en la medida en que se calienta el globo El calentamiento global Los cascos de hielo de los polos Tanto del polo norte como del polo sur Comienzan a derretirse Entonces hay un mayor deshielo Al haber un mayor deshielo Entonces hay más agua en los océanos Más acumulación de agua Entonces ¿Para dónde va a coger esa agua? ¿Para las zonas bajas? Esa agua coge hacia las riberas Hacia las costas De los países que están De las islas fundamentalmente Ya de hecho en la zona de Panamá Cercana a Panamá Ahí en Centroamérica, en el Mar Caribe Hay muchas islas que están a punto de desaparecer Porque ya el nivel del mar comienza a taparla Y aquí en la República Dominicana Por ejemplo en la capital En todo ese litoral Marino costero que tenemos aquí En el Mar Caribe Ya hay lugares donde se nota La corrosión bastante pronunciada Que se está llevando parte de la carretera Incluso ya de las Américas Pero tú tienes un ejemplo palpable Por ahí por Montecristi Cuando tú vas para El Morro Tú ves una parte de la carretera Que inclusive ya le están poniendo Una protección pero bien fuerte Porque las aguas han ido destruyendo Esa carretera que en principio Estaba alejada hasta de la orilla Y hoy es un peligro inclusive Cruzar para ella Tengo entendido que los camiones pesados Ya no pueden transitar por ahí Y mientras todo esto ocurre Cada vez la comunidad internacional Muchos países muestran irresponsabilidad En ajustarse a los protocolos De las cumbres internacionales Que se han hecho para preservación del medio ambiente Tal es el caso de por ejemplo La China que ha emergido al mundo ahora Como una gran potencia De consumo, de producción industrial Y es uno de los países que más aporta CO2, es decir contaminante al medio ambiente Que contribuye a romper O a disminuir la capa de ozono Que nos protege del sol Entonces China se niega a firmar No firmó el protocolo de Kioto Que se celebró en Japón Para preservación del medio ambiente Y se niega a incorporarse a las naciones Que en la lucha por la disminución De la emisión de CO2 al medio ambiente De manera que esa irresponsabilidad Está llevando a que Esa irresponsabilidad junto al calentamiento global Está llevando a que el mundo hoy en día Tenga un deslocamiento Del clima, de las temperaturas Ahora cuando debe ser invierno es verano Cuando debe ser verano es otoño Cuando es otoño Es decir hay un deslocamiento en la actualidad En todos los sentidos Por ejemplo ahora tenemos el otoño En la República Dominicana O el otoño En el mundo occidental Sin embargo no tiene la característica del otoño Antes el otoño los árboles Se quedaban sin hojas Era una especie de ambiente gris Sin embargo ahora tú tienes un otoño Sumamente caluroso en la República Dominicana En la víspera del invierno Porque el invierno viene ahí en enero Es decir que todo ha cambiado Y ahí es que tenemos Todas esas temperaturas extremas Invierno que nos parece invierno Esos contrastes que se está dando hoy en el país De que tenemos 36, 37 grados Celsius En la ciudad Y apenas 11 grados Celsius En la montaña Una diferencia muy pronunciada Así es Bueno y si no se ponen de acuerdo Las naciones poderosas Para implementar acciones tendentes A disminuir ese daño Que es un daño para toda la humanidad Entonces imagínate tú lo que nos espera Y mientras el calor Nos azota También nos azota La inseguridad ciudadana La delincuencia Bueno ese informe de las Naciones Unidas Está como para que se le ericen los pelos a uno La República Dominicana Entre los países latinoamericanos De mayor inseguridad en el mundo No solo de mayor De los 18 países latinoamericanos Nosotros somos el número 18 Es decir el que tiene mayor inseguridad Así es Y el 87% De los dominicanos Están reclamando mano dura Para combatir la delincuencia Que eso también es peligroso Porque eso significa que la gente está pidiendo Un gobierno Gobierno de muñeca Que eso puede ser Augurar dictadura Uno no sabe de esas cosas Uno no sabe ni que pensar Porque se toman medidas Se aumenta el asunto De la vigilancia policial Se trata de imponer Sanciones más severas A los delincuentes Y esto no para Esto sigue Una de las últimas muertes La de un teniente De la policía Para robarle su arma de reglamento O sea estamos Ante una situación difícil Mientras por un lado El PNUD De la Organización de las Naciones Unidas Dice que la República Dominicana Es un país donde crece la inseguridad Vimos En el programa Último de la semana pasada Como el jefe De la policía nacional Dice que La delincuencia Ha disminuido Con un 39% 39% Eso lo dijo ayer Y sin embargo hoy sale Que 47 oficiales De la policía nacional Han caído abatidos Muertos En este año 2013 47 oficiales Incluyendo Varios coroneles Si porque Antes usted veía Que mataron Al raso Fulano de tal En tal sitio Al sargento Pero ahora como que Se ha ido a la oficialidad O sea Uno diría Pero ven acá Son selectivos Los delincuentes Ya En cuanto a rango Porque era difícil Cuando tú oías Que mataban Un coronel Un teniente coronel Un teniente Eso era una noticia Grandísima No solo noticia Era muy escaso Que eso ocurriera Exactamente Había respeto A la autoridad Y más cuando se trataba De un oficial Sin embargo ahora Los oficiales caen Como palomitas Y no pasa nada 47 Matan un coronel Hace tres días Matan uno ayer Y como si nada Pero no pasó nada Y está bajando La criminalidad En el país La delincuencia Está bajando En el país Por eso muchos ciudadanos Según el informe Del que estamos haciendo De las Naciones Unidas De las Naciones Unidas Han optado por Limitar su vida De una manera Realmente drástica O sea Dejar de ir a lugares Donde iban Donde iban anteriormente Porque se sienten inseguros Mudarse de barrios Donde todo el mundo Sabe que la delincuencia Es mayor Limitar las visitas Inclusive amigos Y familiares Prácticamente la gente Si esto sigue así Va a vivir encerrada En sus hogares Por el clima de inseguridad Ni siquiera la delincuencia Se limita a los barrios Marginados Como ocurría antes Sino que ya también Está en el Naco Y está en el Piantine Y está en Arroyono O sea Está en los barrios ricos Se está moviendo En todos los sectores Con una facilidad Increíble Y yo no me explico Porque Tú percibes En las calles Específicamente En horas de la noche Que hay un patrullaje Que está vigente O sea que Está acentuado En las principales Arterias Donde se mueven Los ciudadanos Específicamente En la capital dominicana En la autopista Las Américas En la autopista Para el Sibao Tuve cantidad De unidades De la policía Que tú las identificas Por las luces Y hablando de luces En otros países Uno ve Las patrullas De la policía De la gente Encargada del orden Que no tienen Las luces Encendidas O sea Ellos trabajan Con las luces apagadas Aquí sin embargo Se hace contrario Aquí todos los vehículos De la policía En la noche Pues se identifican Yo no sé Así es Porque aquí se usa Diferente a otros países Donde se encienden Cuando hay casos De emergencia Cuando se está En una persecución Pero la cuestión Es que yo no me explico O sea Hay una percepción Como que tú te puedes sentir Tranquilo Porque hay mucha vigilancia En la noche Y tú la ves Sin embargo ¿Cómo hacen los delincuentes Para cometer Sus fechorías? Esperemos Que Bueno Que las medidas Que se están tomando Con el plan De seguridad Que inauguró el gobierno Pueden su resultado Y podamos tener Mayor Seguridad en el país De suerte Que el turismo Y la vida cotidiana De los dominicanos Y las dominicanas Puedan discurrir De manera normal Mientras tanto En el día de ayer La Cámara de Diputados Convirtió en ley Ya definitiva El presupuesto Del año 2014 Son 613 mil Millones de pesos Que tiene El nuevo presupuesto Y ya con la aprobación De la Cámara Anteriormente Lo había hecho el Senado Ya es una ley Que comenzará a regir A partir de enero Del año que viene Vamos a hacer una pausa Y continuamos En el próximo segmento Bien, continuamos Bien, una buena noticia Bejarán Que se acaba de anunciar Y es que el gobierno Va a adelantar El pago Del sueldo Número 13 De este año Lo va a hacer El día 6 de diciembre Es decir Lo va a adelantar Normalmente se daba Alrededor del 15 O el 16 Y ahora lo van a adelantar Al día 6 Más de 900 millones Se van a mover En las calles A partir del día 6 Con ese sueldo Número 13 Hay queja De los comerciantes Que hay una Gran inactividad De compradores Y están esperando Que esto Les sirva De espaldarazo Para reactivar La economía De la República Dominicana Y tratar De que los negocios Cierren O sea Buscando Más beneficios En el año Que han estado Sumamente muertos Parece que El adelanto En el doble sueldo Como le llama la gente Aunque es el Sueldo número 13 Tiene su origen En la recesión Económica Que está viviendo El comercio Dominicano Si hay una disminución Considerable De la actividad Económica De las ventas De los comercios Y entonces El gobierno Quiere con esto Contribuir A aumentar El circulante Son 900 ¿Cuántos millones? Alrededor de 950 millones Por ahí anda La situación Debe ser Un poco más 9 mil millones Vamos a chequear El dato Más adelante Es un sueldo Pero sin duda Que esto va a contribuir A que la gente Tenga más dinero Más rápido Y pueda comenzar Entonces a circular La economía Eso depende Que posterior Entonces Con el sueldo El sueldo número 13 Que entregue El sector privado ¿Verdad? Posteriormente Entonces Podemos tener Un diciembre Un poco más alegre Hay gente que no le gusta Que le den El doble sueldo Temprano Porque cuando llega La noche buena Ya no tienen nada Bueno Lo que ocurre Que con ese doble sueldo Yo lo que hacen Es que pagan Las deudas Y ya cuando le llega El sueldo de diciembre Que le llegará Antes de la navidad Entonces lo podrán Dedicar para Beberse su traguito Comprar sus frutas De navidad Visitar los familiares Etcétera Hay mucha gente Que hace rato Vendió el doble sueldo Bueno Habrá Habrá No Oye Que lo venden O sea Cuando vengan A dáselo Quien está esperando Ahí Es el prestamista O sea Para que se lo endose De todas maneras Pone a circular La economía Porque el prestamista Lo tira para adelante Y después Que el prestamista Se lo paga También lo gasta En otra cosa Es decir El dinero Va al torrente Monetario Del país Y contribuye A la circulación De la moneda Y también Al consumo Lo bueno del dinero Es que Pasa por las manos De los pobres Así Y vuelve al sitio De donde salió A los ricos A los poderosos Correcto Si eso es Esa es la economía Es verdad que si Tu con dinero en la mano Compra mercancías Compra servicios Y entonces Los dueños De esos servicios Lo depositan el dinero En el banco Le pagan a los suplidores Y los suplidores Pero esa es la economía Esa es la economía Es una buena noticia De todas maneras El hecho de que El gobierno Haya adelantado Este doble suerdo Lo que no es Una buena noticia Es lo que se está moviendo En el ámbito internacional Con relación A la República Dominicana Después de la sentencia Del Tribunal Constitucional Hoy se anuncia Que el gobierno de Haití De manera oficial Está cabildeando Ante el gobierno venezolano La exclusión De la República Dominicana De los beneficios De Petro Caribe Y no solamente eso El primer ministro De San Vicente Y las Granadinas Ral González Está reclamando Que la República Dominicana Sea suspendida Del foro del Caribe O sea El Cariforum Si se aplica La sentencia Que niega La nacionalidad A los hijos De inmigrantes En situación irregular Aunque hayan nacido En el país O sea Que se estaba denunciando Que grupos Estaban presionando En contra de la República Dominicana Y ya dieron la cara Haití lo está haciendo Desde hace un tiempo Y como contraparte De esa comisión Que Haití ha enviado A Venezuela La República Dominicana También vio En el día de hoy Una comisión De alto nivel Integrada por El ministro De Industria Y Comercio El presidente De la refinería El ministro De Interior Y Policía Y otros Para Contrarrestar Esta campaña Que está haciendo Haití Ante el gobierno Venezolano Todos sabemos Que Haití Tiene muy buenas Relaciones Con Venezuela Lo tiene Desde el punto De vista histórico Recordemos Aquellos tiempos De principios Del siglo Del siglo XIX Cuando Núñez de Cáceres Le pidió Núñez de Cáceres El autor De la independencia Efímera En la República Dominicana En 1821 Le pidió a Bolívar Que incorporara A la República Dominicana A las naciones Del cono sur Que él había libertado Y Bolívar Se negó Por sus relaciones Que tenía Con Petión Que era Un héroe Haitiano De la independencia Haitiana De manera que Hay una gran relación Entre esos dos países Y ojalá que El gobierno Venezolano Tome en cuenta También La estrecha relación Tanto histórica Como práctica Que siempre ha existido Entre ese país Y la República Dominicana Yo pienso que no habrá Desproperar Esas gestiones Que está haciendo Que está haciendo El gobierno Haitiano Forman parte De toda esta tensión Que se ha creado Como consecuencia Del intento De la República Dominicana De crear Su propio estatuto De nacionalidad Una Un jueguito medio difícil Que se le presenta ahí Al presidente De Venezuela Maduro Porque Es una queja Entre dos amigos Como tú apuntas La República Dominicana Por un lado Y Haití por el otro Pero yo pienso que Que ha faltado Mayor Publicidad Mayor empuje En cuanto a defender La medida De El tribunal En playas internacionales De parte de las autoridades Dominicanas Bueno Hay una El gobierno Ha despertado En ese aspecto Ahora Y ha estado Instruyendo a todos Los embajadores Ahí vimos que Visitó el país Recientemente El senador Del estado De Nueva York Dominicano Espaillat Espaillat Y se reunió Con el presidente Anilo Medina Con quien A quien le prometió Hacer una campaña En los Estados Unidos Para dar a conocer Esta sentencia Del tribunal Constitucional El primer ministro De San Vicente Y las Granadinas Que es un paisito Del Caribe Estalló esta semana Con unas declaraciones Estridentes E imprudentes Le envió una carta Al presidente Dominicano Danilo Medina Prácticamente amenazante Es decir Amenazando el país Con excluirlo Del Cariforum Como tú señalaste Y de impedir Que nuestra nación Ingrese al Caricón Que es a la comunidad Económica Del Caribe El Caricón Que siempre hemos estado Por Por Entrar Y que no hemos podido Precisamente Porque este El caucus Negro Que Que funciona Como Cabildero Internacional Siempre mete Una cucharita Porque es que A nosotros Nos consideran Como Parte de los blancos Del Caribe blanco Es decir Existe el Caribe El Caribe negro ¿Verdad? Entre los cuales Están todas Esas Esas islas Que pertenecen Que Que funcionan Como una especie De Algunos con la Commerzuel Inglesa Otros con el gobierno Francés Otro holandés Otros americanos Es decir Funciona como una especie De colonias Y Haití Que es un pedacito De África O una república Que se define a sí misma Como negra Y que a nosotros Incluso los haitianos Nos llaman blancos ¿No sabías? Ay papá Ellos le dicen Dominicano Blanche Dominicano Le blanche Es como un insulto Es decir Somos una república blanca A pesar de que En más de un 90% Nuestra población Es negra y mulata Aunque muchos Quieren Pero ese Ese Caribe Siempre ha tenido Y ahora más Cicateado Por la influencia De Haití Ha tenido siempre Cierta Cierta Nimaversión Contra Contra nosotros Y ahora se manifiesta Tratando de impedirnos Que entremos A la comunidad Económica Del Caribe Haití está pasando Por un mal momento Aparte de Lo que se le ha presentado Aquí con Con las autoridades Dominicanas Hay una presión Grandísima Contra el gobierno Allá El pueblo En desacuerdo Con una serie de medidas Como se está gobernando Y vemos como está Creciendo Una ola de protestas En esa nación Que hasta cierto punto Peligrosa Para la estabilidad Así es Y muchos Señalan Que esta embestida Del gobierno haitiano Contra la República Dominicana Se debe a una estrategia Del presidente Martelí Para tratar De esconder La animadversión Contra su gobierno Que existe en Haití En estos días Ha habido manifestaciones En las calles Incluso frente al palacio Haitiano Y también en la segunda ciudad De ese país Que es cabo haitiano Manifestaciones violentas En contra del gobierno De Martelí Pidiendo incluso la renuncia Es decir Son manifestaciones políticas Entonces Es un truco viejo Ya que cuando eso ocurre Pues los gobiernos haitianos Apelan entonces Al prejuicio Antidominicano Para tratar De disuadir Esas protestas Y no solamente eso No solamente en Haití Sino todos los gobiernos Tratan de desviar La atención Hacia otros temas Para ocultar realidades Que se están viviendo En ese momento En cualquier nación Aquí mismo ha ocurrido En varias ocasiones Se apela al patriotismo Entre comillas O al anti haitianismo Que de hecho Tenemos algo de eso Porque nosotros fuimos liberados Contra Haití Se apela a eso Cuando el gobierno Pierde popularidad Con el objetivo De Bueno Envalentonarse Eso ocurre En toda parte del mundo Tú recuerdas la guerra De las Malvinas En Argentina Exacto Cuando el gobierno Militar de Argentina Apeló al patriotismo Reclamando las Malvinas El gobierno inglés Porque ya sabía Que estaba a punto De ser derrocado Que todavía sigue Esa litis ahí Entre Inglaterra Y la Argentina Por las Malvinas Pero Eso le va a quedar así Definitivamente En México Ocurre lo mismo Ocurre lo mismo En Venezuela El Salvador Con relación a Colombia El Salvador Y Honduras Están enfrascados En una disputa Por un pequeño territorio Que le llaman La Isla Conejo O sea que Cada cual tiene su problema Y con relación a eso mismo Ya pasando a ese Hablando de ese mismo tema De Petro Caribe Esas cosas Hay una mala noticia Y es que el secretario El ministro de agricultura Acaba de anunciar Categóricamente Que no va a ser posible Que la República Dominicana Pague la deuda De Petro Caribe Con la producción De habichuelas Por el hecho De que el costo De producción De las habichuelas Dominicanas Es mucho más alto Que el precio A que internacionalmente Compra Venezuela Esa habichuela Entonces no va a ser posible Es decir Que tendremos que pagar Esa deuda De más de 3 mil millones De dólares Que tenemos Con Venezuela A través de Petro Caribe Tendremos que pagarlo Con tanto y sonante Con dinero Con dinero Que no sea habitual O con otro producto De exportación Pero es muy difícil Que aquí nosotros Podamos exportar Productos agrícolas Porque los costos Son demasiado altos Aquí todo lo que producimos Lo producimos Lo producimos Con altas tarifas Eléctricas Lo producimos Con fertilizantes Caros Lo producimos Con Con insumos caros En todos los órdenes Entonces No es posible exportarlo En otros países Que incluso Se subsidian Muchos de esos De esos servicios E insumos Y que a veces Se ponen dudas O sea Que esos productos Sean realmente Sanos En sentido general Recientemente Los Estados Unidos Pues le quitó La veda que tenía Contra algunos productos De la República Dominicana Que no podían ser Exportados A esa nación Bueno Esa es una buena noticia Entonces Como contraparte A la mala Que te di Con relación a la agricultura Y es que los Estados Unidos Acaba de levantar El impedimento Que tenía De entrada A los vegetales dominicanos A la ajía A la berenjena Etcétera Que antes tenían Muchas restricciones Por los problemas Fitosanitarios Ahora ya Esas restricciones Fueron levantadas Y entonces Los dueños De invernaderos Los productores Agrícolas Que se dediquen A producir vegetales Podrán tener Esa puerta De entrada A los Estados Unidos Y con Precio mucho más favorable Del que lo tienen ahora Perfecto Son las 4.29 minutos En la tarde Nosotros vamos a ir A una pausa Cuando retornemos Entraremos Al maravilloso mundo De los deportes No se muevan Continuamos amigos Aquí con este espacio Notimas Punto Net Vamos a entrar Al segmento deportivo Donde hay algunas noticias Interesantes Para ustedes En la tarde de hoy En el día de ayer Sorprendió con una visita Al estadio Quisqueya Albert Pujols Ese gran cañonero De los angelinos De Los Ángeles Pujols Que se perdió La mayor Cantidad De De partidos En la temporada Pasada de Grandes Ligas Por una lesión En su pierna derecha Fuertes dolores Inclusive Tuvo que ser sometido A una operación Antroscópica Y ayer dijo Que solamente Le falta un 1% Para estar En perfectas condiciones El hombre inclusive Batió Utilizando La parte Que le corresponde Al equipo De Los Leones Del Escogido Estuvo compartiendo Estuvo compartiendo Con Julio Lugo Preguntó por su amigo Octavio Dottel Ustedes saben Que Pujols Tiene un contrato De 240 millones De dólares Por 10 años Con el equipo De Los Angelinos Y El hombre Pues Dice que Si no logra Recuperarse A la perfección El es capaz De Dejar ese contrato De lado Porque el es un hombre Serio Ahí estamos viendo A Pujols Uno de De los hombres Grandes Sin lugar a dudas Grandes Cañoneros De la República Dominicana Un jugador De más de 300 Con más de 30 cuadrangulares Por muchos años Con el equipo De Los Cardenales De San Luis Ahora tiene que demostrar Que realmente Está Recuperado Para Ganarse el dinero Ese contrato De repito De 240 millones Por 10 temporadas Que tiene firmado Con el equipo De Los Angelinos Si es que dice Que está Completamente Recuperado Tiene una fundación En la República Dominicana Y está ayudando A los niños En este caso De Mano Guayaba Una labor altruista Tremenda De Albert Pujol Que todos los años Viene a la República Dominicana A ese tipo De actividad Hundley Y Terry Francona Managers Del año En la Liga Nacional Y en la Liga Americana Respectivamente Electos En el día de ayer Hundley Con el equipo De Los Piratas De Peaceful Lo llevó A los playoffs Igual que Francona Que llevó A la competición Semifinal De la Liga Americana Al combinado De Los Indios De Cleveland Luego de Temporadas Exitosas Con el equipo De Los Medias Rojas De Boston La actividad En el día de ayer En el Béisbol Invernal De la República Dominicana Los Leones Del Escogido Ganaron fácil A los Tigres Tel Lisei En el Estadio Quisqueya Las Águilas Ibaeñas Derrotaron Por segunda fecha En forma consecutiva A los gigantes De San Francisco De Macorís Y en la Romana Los Toros No estaban muertos Estaban de parranda Se están acercando Peligrosamente A la cuarta lugar Al cuarto lugar Clasificatorio Del torneo De Béisbol Profesional Están hoy A medio juego De las Estrellas Orientales O sea En la lucha Por la clasificación Aunque todavía Falta muchos partidos El equipo De Los Toros Derrotó Anoche Con marcador De tres carreras Por dos Al combinado De las Estrellas Orientales En un partidazo De pelota Escenificado En el Parque Francisco Michelli De la ciudad De La Romana Hoy hay actividad Los Toros Frente al Lisei En el Estadio Quisqueya Valdés Con cero y cero Frente a Maya Dos ganados Uno perdido En el Estadio Julián Javier De San Francisco De Macorís Se estarán enfrentando Los Leones del Escogido Y Los Gigantes Del Cibao Mientras Que las Águilas Ibaeñas Se estarán visitando En el Parque Tetelo Vargas De San Pedro De Macorís A las Estrellas Orientales Ahí va Castro Que tiene la labor De Ángel Castro De tres ganados Uno perdido Frente a Smith Un norteamericano Del equipo De las Estrellas Orientales Que todavía está buscando Su primera victoria En la temporada Nosotros vamos a estar Transmitiendo Ese partido De el equipo De las Estrellas Y las Águilas El Lisei Sigue en el primer lugar Las Águilas Están a juego y medio De la primera posición Los Leones En el tercero A dos y medio Los Gigantes En el importante Cuarto lugar Clasificatorio A seis juegos y medio De la primera posición Luego Las Estrellas A ocho Pero a uno y medio Del cuarto lugar importante Y los Toros Se acercan A medio juego De las Estrellas Y a dos De los Gigantes En la lucha Por la clasificación Así andan las cosas En el torneo De béisbol profesional De la República Dominicana Vamos a una pausa Cuando retornemos Seguiremos con más Aquí en Notimas.net Bien, continuamos Como si es noticia De primera plana En el día de hoy El hecho de que Los productores de pan Los panaderos Hayan reconsiderado El aumento Que querían hacer Del pan Que se había sido Anunciado A siete pesos La unidad El gobierno Lo llamó Específicamente El ministro De la presidencia En el día de hoy Y a la salida Del Palacio Nacional Han anunciado Que aplazan Para el próximo viernes El aumento Del pan Porque están A la espera De ofertas De promesas Que le hizo el gobierno O sea que como quiera Va el aumento Bueno, ellos Ellos dicen Que el aumento Iría Si el gobierno No lo satisface En algunas demandas Que le plantearon Por ejemplo Las demandas son Que el gobierno Le preste 800 millones De pesos Para ellos Reconvertir Sus equipos Que le compre 800 ¿Cuántos son? 800 Teleras Para navidad Las teleras 600 mil Teleras En navidad En navidad Que el gobierno Adquiera 300 mil Teleras Para repartirlo En el plan social Si, el gobierno Las repartieron Y además Que le compense También El pago Que ellos hacen Del ITEV De las materias Primas Que compren Si son demandas Que ellos Atribuyen Al hecho De que La materia Prima Le ha subido En alrededor De un 40% Ahora yo te voy a hacer Una pregunta Desde que yo tengo Uso de razón O sea Trabajando en los medios De comunicación Yo recuerdo Que este titular No faltaba En radio Radio Mil Informando Donde yo trabajaba Amenazan con subir El precio del pan Pero tu sabes Cuando venía esa amenaza Siempre En la navidad Todos los diciembre En navidad Cuando se estaba acercando En noviembre A mediados de diciembre De noviembre Por ahí Venía esa amenaza Si porque El pan es un producto De más primera necesidad En navidad La telera Sin telera No hay navidad No pero el que lo No se come una telerita En navidad Es como si no No estuviera vivo Como decía un amigo mío Mire ese arrocito Con esa carnita Y esas cosas así Yo no veo un pedacito De pan No 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 Sin telera No hay navidad Esa telerita Ese pan así Kilométrico Sin pavo asado Sin puerco asado Exacto Sin pollo asado Sin chivo asado Como en la línea Porque la línea Es el chivo el que hace Con su telera Tercia a los lados No El que no come eso No ha comido navidad La gente como que no piensa Mucho en el aguacate En navidad No 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 Eso no se usa Eso no se usa Eso no se usa La telerita Mira como le está Haciendo la boca Es su telera Y su ensalada rusa Ensalada rusa Te acuerdas que antes La gente solamente Comía manzana En navidad Y las repartían Tu compraba Un racimito de uvas Y decías Tres para Roberto Tres para María Los hijos Y las repartían Cuidado que se comía Una uva más Porque eran contaditas Esa es la navidad Sin embargo En esta ocasión Vejarán Fíjate No se trata Solamente de la telera De la navidad Sino del pan de uso Diario de los dominicanos Exactamente Es decir El pan pequeño Es el pan El pan sobao Como lo llaman Y el pan de agua Que creo que antes Se vendía a cuatro pesos Están amenazando Con subirlo a siete Y ya cuando se sube a siete En una familia De cinco miembros Que tú tengas que comprar Un pan para cada uno Entonces ya son cinco Por tres pesos Son quince pesos Para el desayuno Y si lo hacen la noche Serían quince pesos más Y eso sube Sin duda El presupuesto familiar Pero se truquea mucho Con el asunto del pan Cuando viene No le aprueban El aumento Entonces lo que hacen Que lo dejan así Pero Hacen el producto más pequeño Tú sabes una cosa También que está subiendo Que ha subido mucho En los últimos tiempos Que también aumenta La ración alimenticia Son los envases plásticos En el último mes Según los informes Que tenemos Han subido tres veces Más de un Treinta por ciento Los envases plásticos Los envases Donde echan la comida Esa que se expende En los sitios En las fondas Y esas cosas O sea que tú la pides Para llevar Para llevar Y también para comerse Ahí mismo En los envases plásticos Donde se echa la comida Están subiendo Y otros productos también O sea que el gobierno Tiene que estar atento A la canasta familiar Ser celoso con eso Si hay algo Hay productos Que no pueden subir Te iba a decir Que si hay algo Que desacredita A los gobiernos Rápidamente Es cuando no tiene Un control Sobre los productos De primera necesidad Y más que desacreditar Lo que desestabiliza El país Porque si una cosa Tiene la República Dominicana Que es buena Es que la dieta diaria De los dominicanos La producimos aquí Yo diría En más de un 90% El dominicano Lo que consume Son productos agrícolas Que se producen aquí Productos primarios Que gracias a eso Se pueden adquirir A buen precio Entonces hay que evitar Que suba el arroz Hay que evitar Que suba el aceite Hay que evitar Que suba la habichuela Hay que evitar Que el pollo suba Las ensaladas Que el huevo suba La ensalada Que suba Es decir La dieta que consume El dominicano Día por día Porque esto es Una cosa increíble O sea Los productos Se producen En la República Dominicana Y a veces Increíblemente Tú los consigues Más barato afuera Que aquí adentro No Parece Parece increíble Pero es la realidad Sí Con recesión En esta ocasión Por ejemplo El arroz Que tú sabes Que siempre Los productores Se quejaban De que Las importaciones Hacían Echar a pique Sus cosechas Sin embargo En esta ocasión El arroz Dominicano Está a un precio Más alto Que el arroz Que entraba Que el arroz En Haití Que es el arroz Internacional Que entraba Antes del contrabando De allá para acá Ahora el arroz Está yendo De la República Dominicana Hacia Haití Cruzando la frontera Para allá Al revés Por lo que Los productores Ahora Están contentos Porque están Obteniendo ganancias Ya hay dos cosechas De arroz En la cual Ellos han tenido Beneficio Y están Contentos Si nos lo han manifestado Los productores Sobre todo De la línea Noroeste Porque El arroz Se está ahora Exportando a Haití Que es una fuente De ingreso Mucho mayor Claro Mucho mayor demanda De la producción Entonces eso aumenta Un poco el precio Del productor Entonces eso mantiene El productor Obteniendo ganancias Y garantiza Entonces que sigan En el negocio Eso es positivo Así es que Nos alegramos De que Se haya pospuesto Esto de No Aumentar El precio Del pan Aunque Hay que esperar Ahora La respuesta Del gobierno A las demandas De los panaderos Para ver si realmente Eso se va a quedar Así Si se va a quedar El mismo precio Y la exigencia No es que Es tan pequeña Lo que ellos Le están haciendo Bueno Yo pienso que Habrá de producirse Otra reunión El próximo viernes Para el ministro De la presidencia Peralta Darle a conocer La decisión Del gobierno Con relación A las demandas Díaz 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 Gracias. 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 Es decir, hay un deslocamiento en la actualidad. En todos los sentidos. Por ejemplo, ahora tenemos el otoño en la República Dominicana, o el otoño, en el mundo occidental. Sin embargo, no tiene la característica del otoño. Antes el otoño los árboles se quedaban sin hojas, era una especie de ambiente gris, ¿verdad? Sin embargo, ahora tú tienes un otoño sumamente caluroso en la República Dominicana, en la víspera del invierno, porque el invierno viene ahí en enero. Es decir, que todo ha cambiado y ahí es que tenemos todas esas temperaturas extremas. Y esos contrastes que se están dando hoy en el país, de que tenemos 36, 37 grados Celsius en la ciudad y apenas 11 grados Celsius en la montaña. Una diferencia muy pronunciada. Así es. Bueno, y si no se ponen de acuerdo las naciones poderosas para implementar acciones tendentes a disminuir ese daño, que es un daño para toda la humanidad, entonces imagínate tú lo que nos espera. Y mientras el calor nos azota, también nos azota la inseguridad ciudadana, la delincuencia. Bueno, ese informe de las Naciones Unidas está como para que se le ericen los pelos a uno. La República Dominicana, entre los países latinoamericanos de mayor inseguridad en el mundo. No, no solo de mayor, de 18 países latinoamericanos, nosotros somos el número 18. Es decir, el que tiene mayor inseguridad. Así es. Aquí en el Mar Caribe ya hay lugares donde se nota la corrosión bastante pronunciada que se está llevando parte de la carretera, incluso ya de las Américas. Pero tú tienes un ejemplo palpable por ahí, por Montecristi, cuando tú vas para El Morro. Tú ves una parte de la carretera que inclusive ya le están poniendo una protección, pero bien fuerte, porque las aguas han ido destruyendo esa carretera que en principio estaba alejada hasta de la orilla y hoy es un peligro inclusive cruzar para ella. Tengo entendido que los camiones pesados ya no pueden transitar por ahí. Y mientras todo esto ocurre, cada vez la comunidad internacional, muchos países muestran irresponsabilidad en ajustarse a los protocolos de las cumbres internacionales que se han hecho para la preservación del medio ambiente. Tal es el caso de, por ejemplo, la China que ha emergido al mundo ahora como una gran potencia de consumo, de producción industrial y es uno de los países que más aporta CO2, es decir, contaminante al medio ambiente, que contribuye a romper o a disminuir la capa de ozono que nos protege del sol. Entonces, China se niega a firmar, no firmó el protocolo de Kioto, que se celebró en Japón para la preservación del medio ambiente, y se niega a incorporarse a las naciones en la lucha por la disminución de la emisión de CO2 al medio ambiente. De manera que esa irresponsabilidad está llevando a que, esa irresponsabilidad junto al calentamiento global está llevando a que el mundo hoy en día nos protege de esos rayos solares que hacen daño al derretimiento de los glaciares. El calentamiento global. Calentamiento global. La deforestación a que estamos sometidos, es decir, la despoblación de los árboles. Y a nivel de la opinión de los científicos, a medida que va incrementándose el calentamiento global, pues habrá mucho más fenómenos destructivos en la Tierra. Se anuncia que con el paso de los años los huracanes serán más catastróficos. No, ya de hecho lo están siendo. Fíjate la tragedia de Filipinas que comentamos en el programa anterior. Y aquí la República Dominicana está entre los países que está aumentando considerablemente el nivel de las aguas del mar. Tú sabes que en la medida en que se calienta el globo, el calentamiento global, los cascos de hielo de los polos, tanto del polo norte como del polo sur, La Antártica. Comienzan a derretirse. Entonces hay un mayor deshielo. Al haber un mayor deshielo, entonces hay más agua en los océanos. Más acumulación de agua. Entonces, ¿para dónde va a coger esa agua? ¿Para las zonas bajas? Esa agua coge hacia las riberas, hacia las costas, ¿verdad? De los países que están, de las islas fundamentalmente. Ya de hecho, en la zona de Panamá, cercana a Panamá, ahí en Centroamérica, en el Mar Caribe, hay muchas islas que están a punto de desaparecer, porque ya el nivel del mar comienza a taparla. Y aquí en la República Dominicana, por ejemplo, en la capital, en todo ese litoral marino costero que tenemos. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a una entrega más de NotiMás.net. Algo más que noticias. Dejarán, el día de hoy ha estado muy caliente la temperatura. Así es, caliente la temperatura y caliente en otros aspectos de la vida nacional. Buenas tardes, amigo. La temperatura caliente en la ciudad, pero muy fría en las montañas. En las montañas está registrando 11 grados Celsius. Y en la ciudad ha llegado hasta 37 grados. Cuando lo máximo, más o menos, por ahí anda rondando los 34 grados, que es lo normal en una época calurosa, salvo algunas regiones del país que llegan a esos 37, 35, 36. Así es. Pero por ahí estamos acostumbrados a esos 34, 33 grados. Entonces, hay pocas posibilidades de precipitaciones en el día de hoy, lo que indica que las actividades nocturas... Seguirá caluroso el día. Caluroso, pero no poca lluvia. Este año, el 2013, ha sido uno de los 10 años más calurosos, más calientes de toda la historia de la humanidad. Es decir, entre los 10 años donde la temperatura se ha registrado más alta está este año 2013. Eso es un récord. Y tienen una explicación, se sigue deteriorando la capa de ozono, que es la que es... Y el 87% de los dominicanos está reclamando mano dura para combatir la delincuencia. Que eso también es peligroso, porque eso significa que la gente está pidiendo un gobierno, gobiernos de muñeca, que eso puede ser, augurar dictadura y esas cosas en el país. Uno no sabe ni qué pensar, porque se toman medidas, se aumenta el asunto de la vigilancia policial, se trata de imponer sanciones más severas a los delincuentes, y esto no para, esto sigue. Una de las últimas muertes es la de un teniente de la policía para robarle su arma de reglamento. O sea, estamos ante una situación difícil, mientras por un lado, el PNUD de la Organización de las Naciones Unidas dice que la República Dominicana es un país donde crece la inseguridad. Vimos en el programa último de la semana pasada, como el jefe de la Policía Nacional dice que la delincuencia ha disminuido con un 39% en el país. 39%, eso lo dijo ayer, y sin embargo hoy sale que 47 oficiales de la Policía Nacional han caído abatidos, muertos, en este año 2013. 47 oficiales, incluyendo varios coroneles. Sí, porque antes usted veía que mataron al raso fulano de tal en tal sitio, al sargento, pero ahora como que se ha ido a la oficialidad. O sea, uno diría, pero ven acá, son selectivos los delincuentes ya en cuanto a rango.